Te voy a invitar para que hablas tu Biblia, en la segunda carta de Corintios capítulo 2 versículo 11, segunda carta a los Corintios capítulo 2 versículo 11, dice así la palabra de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones, y vemos en el libro de Hechos capítulo 4 versículo 16, dice así el libro de Hechos capítulo 4 versículo 16, diciendo que haremos con estos hombres, porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante hombre alguno en este nombre, y llamándonos, les intimidaron que de ninguna manera hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús, mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios, obedeced a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído, yo estoy agradecido con Dios, de que me haya rescatado de las tinieblas, de la oscuridad, a su luz admirable, y como dice la palabra de Dios, nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado hijo, muchos años dentro del medio artístico, y en ese recorrido yo fui introducido por un artista, una secta satánica en la cual estuve 10 años de mi vida, llegando a obtener el grado de sacerdote satánico, pero ahora soy sacerdote del Rey de Reyes y Señor de Señor Jesús, y el profeta Daniel decía, conviene que yo declare las señales y milagros que el alto Dios ha hecho conmigo, para que en nombre de nuestro Señor Jesucristo sea exaltado, sea glorificado, que hace dos mil años cuando Jesús caminaba por Jerusalén, vemos que él vino a deshacer las obras del diablo, y vemos a través de la Biblia, que él dijo que no había venido a condenar, sino que él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, vino a deshacer las obras del diablo, a ser libres a los oprimidos, del diablo a sanar toda enfermedad, ese Jesús de hace dos mil años es el mismo Jesús de estos tiempos. Así que viene esta mañana, te voy a compartir de esas señales, de esos milagros que Dios ha hecho en mi vida, que no vine a contarte ni una novela de terror, ni un cuento de terror, yo vine a contarte las maravillas y milagros que Dios ha hecho en mi vida, que mucha gente piensa que la vida del artista cuando está actuando, cuando está cantando, mucha gente se imagina que gozan de una felicidad, pero déjame decirte, como dice el dicho que hay atrás de bambarinas, la Biblia nos muestra y nos dice que el hombre es espíritu, es alma y es cuerpo, pero el hombre está muerto espiritualmente si no tiene a Cristo como su Salvador, y aquellas personas se refugian en el alcoholismo, en la drogadicción, en la prostitución, y muchos son miembros de sectas satánicas, como lo fue en el caso mío, y vemos verdad que Dios, verdad, a través de su Hijo Jesucristo, que lo mandó a este mundo, Él nos vino a comprar y a salvar a precio de esa preciosa y bendita sangre. Yo anteriormente tuve la oportunidad de ingresar al medio artístico con ayuda de un amigo, una actriz y cantante llamada Rebeca de Vivar, hermana de un actor que se llama Edgar Vivar, que muchos años estuvo en la serie Chespirito, tiempo después ingresé a la ANDA, la Asociación Nacional de Actores, y ahí conocí a algunos empresarios, y empecé a viajar por muchos lados, entré a estudiar al CAR, Centro Artístico de Radio, Teatro y Televisión, tomando clases de maquillaje, personalidad, actuación, danza y muchas otras materias, tiempo después empezamos las giras, y a partir de ahí empezaron las obras de teatro, hablamos de actores como Ignacio López Tarso, Rafael Inclán, Enrique Guzmán, y yo recuerdo que en una ocasión salimos de una caravana de artistas al estado de Oaxaca, y en esa caravana iba Carmen Salinas, Ana Gabriel, Jory Laburiel, Ricardo Sherato, que tiempo después se convirtió al cristianismo, muchos otros artistas, en la carpa de los comediantes. Cuando llegamos a aquel lugar de Oaxaca, nos instalamos en el hotel, y a los pocos días salimos a visitar el poblado, salimos a ver cuál era lo tradicional de ese lugar, de esos pueblos, y se nos acercaron unas personas con Biblia en mano, por la palabra de Dios, y nos empezaron a decir que Dios nos amaba. Yo me les quedé viendo sorprendido y extrañado a esas personas, porque yo decía, yo no las conozco, yo no sé quiénes sean, pero ellos nos decían que no era nada malo, que ellos nos invitaban a una reunión, para oír una plática, un mensaje de Dios para nuestras vidas. Varios aceptaron ir, otros no quisieron ir. De los que aceptamos ir, iba Carmen Salinas un servidor. Cuando llegamos a aquella iglesia, a aquel lugar, nos sentamos hasta la parte de atrás, y allá estábamos contando chistes, haciendo proyectos, y yo en momentos ponía atención a la persona que estaba al frente predicando, dando su conferencia, que decía, estás angustiado, tienes problemas, Jesús es la solución. Al final de esa predicación nos invitan a pasar al frente para recibir a Cristo como nuestro Salvador, y yo le decía a Carmen Salinas, pues vamos a pasar al frente ya para que nos dejen de molestar, y nos podamos ir a este lugar. Claro que en ese entonces, pero con otras palabras, pasamos al frente, hicimos una decisión de labios, más no de corazón, pero ya la palabra de Dios, la semilla, había quedado sembrada en nuestra vida, en nuestro corazón. Yo me regresé para el Distrito Federal, y en ese entonces empezaron las entrevistas en los periódicos como Ovaciones, El Universal, El Exencio, las entrevistas en la radio con Juan Calderón, empezaron los programas de televisión como Noches de Gala, Marías Musicales de Media Noche, Alfon del Corazón, empezamos a hacer fotonovelas, empezamos a meternos de lleno a lo que era el mundo artístico. Y yo me empecé a ser una persona prepotente, orgulloso, validoso, al grado de sentirme más que mi madre, más que mis hermanos, a los cuales yo siempre los criticaba, yo siempre los juzgaba, porque yo decía, ya estoy en otros ambientes, en ambientes sociales, que ahora sé que son ambientes corruptos, llenos de amargura, de dolor, de traición. Yo sentía paz, tenía tranquilidad, mientras estaba en reuniones con otras personas, con otros artistas, y yo recuerdo que en ese entonces empecé en los centros nocturnos a hacer imitaciones de artistas como Leo D'Ambroso, Capulina, Paquita, La del Barrio, Amanda Miguel, Rocío Durcan, y muchas otras personalidades. Y yo veía como la gente se divertía con los skis, con los shows, con las imitaciones, y yo decía, ¿por qué ellos sí son felices y yo no puedo ser feliz? El medio artístico me estaba dando muchas cosas que yo no tenía, pero no me estaba dando verdaderamente esa paz que yo necesitaba para mi vida, para mi alma. Yo en esos momentos de edad que mis amigos me empezaban a decir, inyectate esto, toma esto, fuma esto, y cada que tú lo hagas, tú no te vas a sentir nervioso en tu show. Yo empecé a caer en ese ambiente de drogadicción, de alcoholismo. Cuando yo llegaba alcoholizado, cuando yo llegaba drogado a mi casa, mi madre me llamaba la atención y ella me decía que no me destruyera. Yo le decía a mi madre, tú vive tu vida y déjame vivir mi vida en paz. Y eran meses de estar fuera de casa y eran giras de aquí para allá y para todos lados. Y yo recuerdo que cuando yo no tenía llamado a Televisa para hacer algún programa de la radio, de la televisión, a mí siempre me llamó la atención todo lo oculto, todo lo de terror, todo lo que tuviera que ver con el esoterismo. Yo iba a los videocentros y sacaba bastantes películas de terror, que el despertar del diablo, que el choque, que no salía en la calle del invierno. Y llegó el momento en que a ver esas películas ya no sentía yo miedo, ya no me causaba ningún pánico. Yo decía a mí, tráiganme algo más fuerte porque yo soy de emociones fuertes. Yo en las noches ya no podía dormir, empezaba a oír ruidos, empezaba a ver sombras. Y mi pensamiento fue, me están haciendo brujería. Voy a ir a consultar a un espiritista para que me ayude en este problema. Pero en vez de ayudarme, me aumentaron más los problemas y temores. Y efectivamente me dio unas limpias, pero de dinero a mi bolsillo. Porque el problema ahí seguí más fuerte, porque ahora sé por la bendita palabra de Dios, que el diablo vino a matar, abortar y a destruir. Pero Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Porque para esto apareció Jesucristo, el Hijo de Dios, para deshacer todas y cada una de las obras del diablo. Yo empezaba a leer libros de metafísica, de planética, de hipnotismo, de magia y de muchas otras filosofías, para llenar ese vacío que sentía en mi corazón. Y cierto día andando yo por un centro comercial, veo en el aparador anunciada, la tabla Ouija, y yo dije, la voy a comprar, voy a consultarla, a ver si es cierto que tiene poderes, que puede hablar uno con seres del más allá. La Biblia dice en el versículo 4, 27, no deis lugar al diablo. Yo le estaba dando lugar al estar leyendo ese tipo de literaturas, al consultar aquella tabla de Ouija, al estar viendo ese tipo de películas. Empezaba yo a tener temores durante las noches, yo sentía algo que brincaba sobre mi cuerpo y yo decía, es el espíritu del muerto el que está aquí. Yo fui a la iglesia tradicional a confesarme, a decirle al sacerdote lo que me estaba aconteciendo durante las noches. Y ya él me mandó a rezar tantos padres nuestros, tantas aves marías y me dijo, vienes para que te dé la absolución. Yo cuando regresé, ella me dijo lo que tenía yo que hacer, yo pedí agua bendita y empecé a regar toda esa agua por todo mi cuarto, empecé a clamar a las once mil vírgenes que hay, a los veintitantos miles de santos que hay, pero nadie vino y me ayuda. Y eso que yo sentía que brincaba sobre mi cuerpo, se metió dentro de mi cuerpo. Yo empecé a manifestar cambios en mi persona, yo sentía una fuerza sobrenatural, yo empezaba a sentir como mi espíritu se quería desprender y me daba miedo, pero lo fui practicando y llegó el momento en que yo podía estar en el espíritu de mi cuarto y podía yo ver mi cuerpo ahí acostado. En una ocasión me salí más allá de lo que era mi cuarto y cuando yo regresé para querer tomar mi cuerpo, tardé más de una hora para poder ingresar, porque ya cuando yo quise ocupar mi cuerpo ya estaba ocupado por espíritus inmundos. Empiezo a luchar, logro entrar en mi cuerpo, me despierto sudando, exaltado, y yo empecé a mis amistades más cercanas a comentarles lo que me estaba aconteciendo durante las noches. Ellos me decían, tú tienes dones, tú tienes cualidades, prepárate. Y ellos me dicen, mira, te vamos a dar la dirección de esta persona, ve y consúltala. Yo busqué a aquella persona que era una cartomanciana, una persona que lee las cartas, y cuando esta mujer me estaba echando las cartas, me dijo, yo veo que tú tienes dentro de ti un espíritu demasiado fuerte y preparado, puedes comenzar a aprender las ciencias ocultas. Yo dije, si no le hago un bien a la gente, tampoco le hago un mal. Yo empecé a investigar quiénes eran los mejores maestros, y para mí lo personal estaba en el Catemaco, Veracruz, y hasta allá me fui a preparar. Cuando yo llegué a aquel lugar me dieron a leer que el manual espiritista, que el ave espiritista, que el libro infernal, que el libro de las tinieblas, la biblia del año 2000, que es la biblia de todos los brujos, y empezaba yo a meterme en esas literaturas. De ahí me fui a Tijuana, y en Tijuana me iban a enseñar una relación de nueve días. En esa relación a mí me iban a enseñar a cómo dejar a la gente sorda, ciega, muda, paralítica, o hasta quitarles la vida si fuera necesario. Esta persona que me dio esta relación me dijo, yo veo que tú tienes aptitudes para traer el ocultismo. Síguete preparando, síguete discipulando. Te voy a encender una carta de recomendación con una amistad mía en Río de Janeiro. Ve y prepárate. Yo me dirigí hacia aquel lugar, cuando yo busqué aquella dirección de aquella persona, yo vi una hilera de personas formadas, pregunté por este señor, y me dijeron, tienes que sacar tu fiche y esperar tu turno. Yo en ese momento esperé mi turno, y llegó el momento en que cuando yo venía a cierta distancia de aquella persona llamada José Arigó, un espiritista reconocido en Brasil, yo veo que empieza a hacer señas. Y yo volteaba a mi alrededor a ver a quién le hablaba, y él volvió a hacer señas que viniera. Entonces ya fui yo hasta donde estaba él, y me dijo, siéntate aquí a mi lado, porque ahorita vas a ver lo que tú quieres ver. Cuando yo iba a sacar aquella carta de recomendación, ese señor me dijo, ni te preocupes en sacar tu cartita, porque yo sé quién eres y a lo que vienes. En ese momento yo empecé a hacerle preguntas, oigo, ¿cómo sabe usted las enfermedades que tienen estas personas? Y ese señor me dijo, yo trabajo con un grupo de médicos, en lo que ellos están allá consultando a las personas. Yo estoy aquí haciendo las operaciones. Yo volteaba y no veía más que a las puras personas. Ahora sé, por la palabra de Dios, que los que ayudan a los grupos, a los curanderos, a los hechiceros, son demonios, son espíritus inmundos, conocidos como protectores. En ese momento ese señor iba a hacer una operación a una joven de un tumor en la cabeza. Su instrumental para esa operación era un cuchillo de cocina, una segreta, una lasma, unas pinzas y un algodoncito. Yo le dije, oiga, ¿con eso va usted a operar? Y ese señor me dijo, sí, este es mi instrumental. A ese que agarró aquel algodoncito y con unas invocaciones, unas oraciones raras, le pasó aquel algodoncito en la cabeza a aquella mujer, agarró aquel cuchillo de cocina, le partió el cuero cabelludo, se gueteó el cráneo, agarró la gasa, las pinzas, volvió a pasar aquel algodoncito y la mujer quedó sana. Yo lo único que observé fue una raya que le quedó a aquella mujer en la cabeza. Y ese señor me dijo, muy pronto, vas a aprender a hacer este tipo de operaciones porque yo te voy a entregar dos potestades. A la medianoche nos adentramos a una zona apartada, a una zona boscosa, selvática. Y a la medianoche yo estaba recibiendo a aquellas dos potestades que eran dos indios de la tribu india. Uno de ellos era Tlalpucago y otro de ellos era Tlalpucago. Y otro de ellos era Tlalpucago. Yo sentí como una energía entró en mi cuarto. Yo después de ese ritual yo me regresé para el Distrito Federal. Y yo efectivamente cuando necesitaba hacer ese tipo de cosas, yo invocaba aquellas dos potestades, yo sentía aquella energía y yo empezaba a deshacerle tumores a la gente, sacándoselo sin ni siquiera abrir a la persona. Y llegó el momento en que había artistas en que en los centros nocturnos me decían ¡Eso es mi trabajito para que me vaya bien! En lo que el artista estaba al frente haciendo su espectáculo, yo estaba en la parte de atrás haciendo un ritual. Y pues cómo no le iba bien si estábamos en un lugar de predicción, en un antro de vicio. Yo llegó el momento en que empecé a echarle las cartas a mis amistades y ellos venían y me decían ¡Todo lo que me dijiste, todo me salió realidad! Yo en esos momentos dije ¡Dios me ama tanto que me dio el don de adivinar! Que ahora sé, a través de la palabra de Dios, que esas son prácticas ocultistas y que Dios no da el don de adivinación porque ese no es ningún don. Así que a partir de ese momento, de ese instante, yo día a día me fui metiendo más a aquellos libros de esoterismo. Y llegó el momento en que andando yo por los foros de Televisa, me encuentro en aquellos lugares a un artista que se llama Consuelo Castro, que su nombre artístico es Irma Serrano, la cual me dice ¡Me recomiendan contigo! ¡Necesito un trabajo! Ella podía haber hecho el trabajo, pero ella no lo hizo, porque ese era el ganchito que ella iba a usar para jalarme tiempo después, a una secta satánica. Yo le hice el trabajo, ella regresó a las semanas y me dijo ¡Sabes! Quedé complacida con el trabajo que me hiciste. Yo te quiero invitar a donde yo asisto. Yo soy miembro de una secta satánica en el área norte de satélites, soy sacerdotisa satánica y te quiero invitar para que tú vengas conmigo. Yo acepté la invitación y ella me dijo ¡Pero es una sorpresa! Te voy a tener que tapar los ojos. Desde que me puse una mascada, nos fuimos a su carro, yo no supe por dónde me dirigieron. Cuando yo ingresé en ese entonces a aquella iglesia satánica por primera vez, yo lo que vi al entrar fueron ahí figuras enormes a las santas muertes, a la cabra de mentes, estaban ahí los pentagramas, había figuras de muchos demonios, de gárgolas ahí en el piso y había incluso fotografías ahí de Jesús, pero siendo atormentado por el diablo. Que Jesús estaba, el diablo lo estaba atormentando y Jesús estaba diciendo ¡Padre mío! ¿Por qué me has desamparado? Y veía yo ahí veladoras de muchos colores y empiezo a avanzar y a examinar aquel lugar y empiezo a ver cuerpos de niños ahí que les faltaban manos, ojos, pies, corazón. Empezamos a avanzar más hacia adentro y veo una mesa enorme de concreto que estaba sostenida por dos cabras esculpidas y había en el centro de aquella mesa un pentagrama, una estrella de cinco picos y en cada pico había una letra, S-A-T-A-N, la palabra satánica. Y yo en esos momentos vi un grupo de personas que estaban ahí reunidas y había una muchacha con una túnica roja y una persona con una túnica blanca que era un sumo sacerdote y en ese momento iba a iniciar aquella joven al satanismo. El sumo sacerdote le dice a esta muchacha desnúdate porque si no el poder no va a fluir en ti. Esta muchacha se desnudó, la subió en aquella mesa, la amarran de manos y de pies formando la estrella de cinco picos, un pentagrama, empiezan a danzar alrededor de aquella joven y empiezan a traer cabras, perros, gatos y empiezan a ser desgollados y esa sangre la vierden sobre el cuerpo de aquella muchacha. Diez años dentro de una secta donde ahora a través de la palabra de Dios me doy cuenta que el diablo es imitador de lo que hace Jesucristo. Dentro de una secta se ayuna, se bora, se vela, se canta, se danza y se lee Biblia pero no es la Santa Biblia, es la Biblia satánica. Hay bautismo pero no es con agua, es con sangre. En ese momento aquella joven empieza a renunciar a Dios, a cualquier religión y empiezan ellos a darle a tragar la cabeza de una serpiente y el corazón de un niño recién así invierte en la sangre sobre todo su cuerpo. A partir de ese momento la toma sexualmente aquel sumo sacerdote y le dice ahora sí, ya eres esposa de Satanás. Ese señor se pone su túnica, se dirige hacia donde está Lima Serrano, hacia donde estoy yo se saludan en unas lenguas que yo no entendí y en ese momento ese señor me toca en el hombro y me dice ¿y tú qué estás esperando para prepararte? Yo le dije ¿y yo por qué? Y ese señor me dijo porque tú eres privilegiado por tu fecha de nacimiento. Yo nací un 31 de octubre y dentro del ocultismo, del satanismo, el 31 de octubre es el día mundial del satanismo, el cumpleaños de Satanás. A partir de ese momento ese señor me dijo te voy a obsequiar este libro, piénsalo, medítalo y prepárate porque yo veo que tú tienes potencial para aprender el ocultismo. Yo me salí de aquel lugar con aquella artista, yo seguí trabajando en los centros nocturnos, seguí representando artistas, seguí en las obras de teatro y llegó un momento en que yo no podía conciliar el sueño y yo sentía algo que me impulsaba y que me decía levántate y toma ese libro. Cuando yo me levanté y tomé aquel libro, lo abrí y llevaba por nombre la Biblia satánica, yo empecé a leer ese libro y me pintaba de una manera muy bonita, muy maravillosa, dándome a entender que el que debería de estar reinando en el cielo era Satanás, sino Jesucristo. Yo llegó el momento en que día a día me fui metiendo a la literatura de aquel libro y empezó a entrar un rencor en mi vida, que yo no soportaba que la gente se me quedara viendo en la calle, yo empezaba a echarle el pleito a la gente, todo me parecía mal, si yo veía que la gente se drogaba, se alcoholizaba, se prostituía, se estaban peleando y habían balanceado ahí unos, yo decía que bueno, ojalá y se vayan a limpiar. Yo fui con Irma Serrano y le dije quiero ser iniciado y todo aquel ritual que aconteció con aquella joven fue el mismo ritual que aconteció para con mi vida, fui bautizado con los años de niños recién nacidos y de animales para ser iniciado a Satanismo, renuncié, en ese entonces yo era católico, renuncié a la religión tradicional y desde esos momentos acepté a Satanás como el único Señor de mi vida. Me dan a leer un manual que era el manual del ocultismo y me dijeron vas a seguir todo al pie de la letra. El primer paso que yo tenía que hacer es ir a la Basílica de Guadalupe a pagar todas las velas de todos los santos, blasfemar el nombre de Dios, hacer un ritual satánico y salirme de ahí echando maldiciones al nombre de Dios. Después de ahí el segundo paso que yo tuve que hacer es que tuve que ser enterrado toda una noche en un panteón asegurándome que las cuatro clintas o tumbas donde yo iba a quedar a dormir no hubiera enterrado una persona evangélica protestante porque Emanuel decía que entonces no se podía llevar a cabo el ritual. Ya cuando yo hice eso, aquellos sacerdotes me dan a leer un libro llamado Notaricón que es la ley de los muertos donde ya tenía yo que empezarle a rendir culto a la Santa Muerte que ahora sé que de santa no tiene nada. Empezaba yo a rendirle adoración y culto a aquella leidad, a aquella potestad empecé a disipularme con este Antonio Vázquez de Alba que es asesor de artistas y de políticos. Antonio Vázquez de Alba era un señor que salía mucho en el programa Usted qué opina con Inocanú, un señor alto con una barba enorme hablando siempre de las profecías de Nostradamus. A partir de ese momento empiezo yo a leer aquel manual y me empecé a meter tanto en aquel manual que día a día el diablo se fue apoderando de mí. Me seguí discipulando con Walter Mercado en lo que fue Glososalia, que es lengua satánica, en lo que fue simbología, gramología, las alabanzas que ahí se entonaban y empiezo yo a especializarme en todas estas materias de ocultismo. Entre más grados avancé yo dentro de aquel lugar, más maldadas veía yo ahí. Ahí me dieron mandamientos a través de la iglesia satánica que decía si tú ves que esa persona está sufriendo, hazla sufrir más. No sientas compasión por esa persona. Así como en las iglesias hay versículos de la palabra en las paredes, así había también dentro de las sectas. Y una frase que se me quedó muchos años era esa que decía Bienaventurados los fuertes porque ellos poseerán la tierra. Los débiles y cobardes aquí no entran. Yo a partir de ese momento ya como a muchachas más bonitas, a los jóvenes más guapos los mandaban a involucrarse a fiestas, a parques, a conquistarse a las muchachas, a los muchachos y a invitarlos pisque a fiestas. Y estas jóvenes cuando eran jarradas aquellos lugares, aquellas sectas, terminaban como adeptos. Aquellas muchachas terminaban torturadas, terminaban violadas y si quedaban embarazadas se les mantenía con vida porque ese niño iba a terminar en un rito satánico. Mandaban a los jóvenes a los hospitales a decirle a las señoras, señora no quiere que le hagan la carta atrás de su hijo o de su hija para que usted sepa qué le deparan los astros de su futuro. Cuando la gente daba esa información, llegaban aquellos jóvenes, aquellos sumos sacerdotes y si ellos querían que naciera ese niño, ellos decían ponganle un guardián a ese niño. Pero si ellos no querían que naciera ese niño, ellos decían malformenme ese niño. Entonces ahí en ese momento, en ese instante, pues me empiezo a dar cuenta que muchas empresas como Sunrise, Coca-Cola, Walt Disney, Proterangamble, Ubaló y muchas otras empresas eran de dueños satánicos. Coca-Cola hace años tuvo un pacto con Satanás, el cual le dijo te voy a hacer la empresa número uno, la más poderosa sobre esta tierra, pero cada dos meses tú me vas a ofrecer tres almas en sacrificio y esas tres almas terminan sacrificadas y embotelladas. Y esto salió con Jacobo Saúl II que hace muchos años que se habían encontrado dedos, restos de carne, restos de ropa dentro de aquellos refrescos como lo acontece hasta el día de hoy. Sunrise es una empresa a la cual cada 31 de octubre se le pagan cantidades fuertes de dinero para que se inserten navajas, veneno, marihuana, vidrios en los caramelos para que esos dulces terminen en muchos estados de la república o a nivel mundial y muchos niños mueran por sobredosis de droga, otros mueran por tablos de la garganta y pues la gente así no se va a dar cuenta. Yo entre, entre más avanzaba yo ahí pues yo me daba cuenta de infinidad de cosas que ahí estaban aconteciendo. Hace mucho tiempo atrás llegó Miguel de la Madrid hurtado a esta secta llamada la Orden del Carnero Negro para pedir ayuda para llegar a la presidencia de la República Mexicana. Artistas como Celia Cruz, Verónica Castro, Tatiana, Gloria Trevi, Lucía Méndez, Rocio Sánchez Azuara y muchos otros artistas eran miembros de sectas satánicas. Yo recuerdo que Irma Serrano y Ernesto Alonso ellos se gozaban porque ellos decían, nosotros tenemos controlados los medios de comunicación. Hace muchos años se metieron telenovelas satánicas como El Maleficio, Lo Blanco y Lo Negro, El Retorno de Diana Salazar, telenovelas producidas por un sacerdote satánico. Entonces ellos se gozaban porque tenían controlados los medios de comunicación. Yo me empiezo a dar cuenta también que muchas escenas de películas eran, muchas escenas eran actuadas pero otras escenas eran rituales que ellos estaban llevando a cabo. Un pensamiento satánico decía yo puedo entrar a tu casa sin pedirte permiso a través de un tazo, a través de una caricatura, a través de una telenovela, a través de una canción. Es así como ellos entran astutamente a las casas de las personas y la gente no se da cuenta de muchas cosas que están pasando. Me doy cuenta también que muchas personas de la iglesia católica, muchos sacerdotes católicos, en el día eran católicos pero en la noche eran sacerdotes satánicos. Juan Pablo II, un mazón de grado 33, perteneciente a la hermandad negra, la iglesia satánica de Anton Lavey. Si nosotros vemos el grado 33 y lo sumamos 3 más 3 nos da 6, que es el número de la bestia. Y vemos que este señor cuando llegaba hace muchos años a México, él bajaba de navío y lo primero que hacía era besar la tierra en consagración a Satanás. Pero antes de irse, él decía México, siempre fiel. Pero él hacía este sí, por México, sí. Entonces sí, aquí vemos que no es ningún saludo de amor y paz, sino es el saludo a la victoria, la verdad de la victoria. Y aquí vemos cómo se está reflejando el rostro de Miriam Morio. Vemos que es la cabra de Méndez, de la representación de la cabra de Méndez, y que hay muchos cantistas, muchos políticos. Toda la gente que hace ese tipo de saludos, pues son saludos de sectas. Mucha gente durante años ha pensado que esto es la señal de la Santa Cruz, porque así la iglesia católica lo ha enseñado. Pero esto dentro de una secta, este símbolo significa el 666, el número de la bestia. Cuando la persona está haciendo esto, está haciendo la trilidad satánica, el ojo de Satán. Una cruz es hacia arriba, el satánico la usa hacia abajo, lo cual ellos dicen que es derrota, rebeldía hacia nuestro Señor Jesucristo. Cuando la persona está haciendo esto, está reconociendo la bestia, está haciendo la trinidad satánica y está haciendo una rebeldía hacia Jesucristo. Y muchas de las cosas que los sacerdotes católicos dicen es en latín, porque es un idioma que se habla dentro de una secta. Y cuando ellos están diciendo las cosas en latín, la gente no sabe latín. Y muchas ocasiones están consagrando a la gente. Acaban de pasar unas fechas, que es la semana que la gente va a tomar una marquita, que eso que le ponen a la gente es iniciación al satanismo. Y son cuerpos incinerados con imágenes de la religión que ya no sirven. Cuando la gente va después de tomar esa marquita, a la media noche, esa gente es consagrada a las sectas. Los sacerdotes católicos de ciertas iglesias ya tienen que tener en el centro de su iglesia un pentagrama con tierra de panteón. Los sacerdotes satánicos llevan animales que van a ser sacrificados, porque en todo ritual hay derramamiento de sangre, y dicen vamos a consagrar toda esa gente que vino a Satanás. Y a la media noche toda esa gente está siendo consagrada a Satanás. A mí se me dio un calendario de actividades que era el calendario satánico. Y a partir del primero de enero hasta el día 31 de diciembre, todo el año había festividades dentro de las sectas. Para mí el primero de mayo no era día del trabajo, era día de las asambleas satánicas. Y en estas fechas eran importantes, porque nosotros como cristianos celebramos la pasión, recordamos cuando Cristo vivió y murió y se entregó a sí mismo por nosotros. El satanista lo que celebra en estas fechas es la derrota hacia Jesucristo, donde ellos en las sectas, ya de tiempo atrás debieron de haber raptado una persona de la fisionomía más o menos de Jesús, de 33 años, y esa persona es sacrificada y es atormentada dentro de una secta satánica. Ahí tenemos el calendario satánico, las fechas de actividades, donde tenemos todo lo que ellos hacen, verdad, que son orgías, son sacrificios humanos, son sacrificios de animales, y tenemos que hacen sexo y etcétera, ¿no? Hacen infinidad de orjillas, infinidad de maldiciones, infinidad de conjuros para lo que es las sectas satánicas. Las fechas de ese calendario, las más fuertes eran la del 31 de octubre, la del 12 de diciembre, la del 24 de diciembre y la del 2 de febrero, 2 de la cadelaria. Que a partir de esas fechas, los satanistas a partir de lo que es septiembre, ellos se meten todo el mes de septiembre en ayuno y en oración. Llega el día 4 de octubre y ellos empiezan a nivel mundial a hacer un ritual para amaldecir el cuerpo de Cristo, todas las iglesias cristianas. Llega el 15 a 20 de octubre y empiezan ellos a preparar la fiesta a San Jaín, el Dios de los muertos, o el Dios de la muerte. Llega después del día 15 a 20 de octubre, donde se abren las sectas del círculo satánico. Todo lo que está dentro del círculo del pentagrama es consagrado a Satanás y a partir de ahí empiezan a meter navajas de dinero y todo eso es llevado a sombras, se le pagan en cantidades fuertes de dinero para que esos inserten esos caramelos. Después llega del día 24 al 30 de octubre, donde se empiezan a preparar locutores, cantantes, manios, se empieza a seleccionar la música, se empiezan a meter a la televisión a seleccionar las películas, en la radio se empieza a seleccionar la música que va a ser introducida y llega después el día 31, donde ya la gente, los satanistas, a la medianoche van a celebrar el cumpleaños de Satanás, que ya para ese ritual deben de tener 13 niños por sectas satanicas que se raptaron de meses atrás y esos 13 niños son sacrificados y ofrecidos a Satanás. La Biblia nos muestra aquí en el libro de los Salmos 34-7 que Dios tiene una promesa para su pueblo. La mayoría de esos niños que se pierden son de gentes que no son cristianas, porque aquí la Biblia dice que Dios habita, ¿verdad? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le enteren y los defiende. Y el que habita alrededor del actísimo, dice la Biblia, morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces vemos que Dios tiene esa promesa para con su pueblo. Yo, ¿verdad? Le recuerdo que en una ocasión me doy cuenta que muchas de las canciones que ahí se cantaban pues ya traían mensajes subliminales por las sectas satánicas. Cuando yo llegué al grado de mago número 9, a mí me enseñan a trabajar los mensajes subliminales. Y en muchas canciones de Amanda Miguel, de Calaf y muchas otras artes como Tatiana, le insertamos mensajes sanálicos a sus canciones con otro grupo de personas. Esas canciones, cuando la gente las escuchaba, le traían consecuencias a su vida o estaban ellos mismos inconscientemente estaban reconociendo a Satanás como señor de sus vidas. Esa canción de Amanda Miguel que fue todo un éxito, de él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad, tan solo un capricho que el niño tenía. O sea, al lado reverso decía todo eso, al lado derecho, pero al lado reverso decía, fabuloso reina Satanás. Y esa canción de, ay, ay, qué calor hay peligro en el lavador, de Tatiana. Al reverso decía, soy la reina de la iglesia, soy la bestia. Aquí vemos que la bestia es Satanás. Y vemos que ese símbolo que porta al artista es el sello oficial de las sectas satánicas y que siendo un artista baladista que por ahí sonó y de repente ya no sonó y que de la noche a la mañana, pues que ya es la reina de los niños. Muchas gentes, muchos artistas se pactan y de la noche a la mañana, siendo nada más artistas así, llegan a subir a la fama. Porque son gentes que se pactan con Satanás. Yo, verdad, empiezo también a darme cuenta ahí que a muchas personas pues las mandaban a involucrarse a las iglesias para que ellos trajeran la información. Cuando yo, verdad, llego al grado de sacerdote satánico, ahí mi obligación fue más fuerte, ahí mi obligación era destruir cristianos. Porque ahí me enseñaron que el cristianismo para mí era una plaga y que yo tenía que acabar con esa plaga, tenía que destruirlos. Yo mandaba a jóvenes involucrarse a las iglesias. Vas a ir y me vas a investigar cuántos son, quién es ese dirigente, qué hacen. Si a mí la información me llegaba, que era una iglesia que no ayunaba, que no oraba, que no velaba, que no trabajaba, yo me burlaba de esa iglesia y decía, ¿para qué la maldigo? ¿Para qué gasto mi saliva si está de mi parte? No me hace ningún daño. Pero si yo veía que era una iglesia que trabajaba, que ayunaba, que oraba, que velaba, que trabajaba, yo procuraba destruirla. Yo decía a estas personas, vas a ir y me vas a investigar quién es el más débil de ahí, de esa congregación, porque en ese vamos a insertar la cizaña. Y ese se va a encargar de destruir todo, toda la congregación. Muchas iglesias en ese entonces fueron destruidas, muchos cerraron sus iglesias, pero aquí por eso la Biblia es clara, en la primera de Pedro 5, 8, donde dice, velate orad, porque vuestro adversario el diablo está alrededor de vosotros queriéndonos devorar. Vemos que Dios, a nosotros como cristianos, dice, a todo el que me recibe como hijo de Dios, le doy la autoridad de hoyar serpientes y escorpiones. Vemos que muchas iglesias cristianas están grandes, están repletas de gente, pero en muchas ocasiones la mayoría de esas personas están convencidas que hay un Dios, pero muchos no están convertidos en el 100%, porque muchos todavía están por allá haciendo cosas que no le agradan a Dios. Muchas de las caricaturas de ese entonces, como los pitufos, mi pequeño Pónicas, a Fantasmas, Ositos Gumbi, Pato Aventuras, Himani, los Amos del Universo y todas esas caricaturas, ya desde ese entonces traían mensajes ocultos. Vemos y nos podemos examinar cada caricatura, podemos observar cuánto ocultismo trae cada caricatura, pero ya, como dice la primera carta de Timoteo 4, 1, que el apóstol Pablo le decía al apóstol Timoteo, en los postreros tiempos aumentará la maldad, aumentará el satanismo, la buquería, la hechicería, los robos, los crímenes, los asaltos, todo eso iba a aumentar. Y vemos cómo ya las caricaturas de estos tiempos, ya más actuales, ya descubiertamente están dándole la honra y la gloria a Satanás. Tenemos ahí una serie llamada Dragon Ball, que empezó como Dragon Ball, después Dragon Ball Z y luego Dragon Ball GT, donde vemos que la Biblia nos muestra en el libro Apocalipsis capítulo 9, versículo 12, que Satanás es la serpiente antiguo, el dragón, y vemos cómo ya desde el título vamos ya, ahí como que ya hay algo oculto. La palabra Dragon Ball Z significa la bestia que va o que está en el camino, la bestia es Satanás. Vemos que cada uno de esos personajes que ahí se dan, son el nombre de un demonio, son demonios ahí en la serie, pero vemos que ahí hay un personaje en esa serie de Dragon Ball que se llama Mr. Satan. La palabra Mr. en inglés significa Señor. Entonces vemos que ahí dice Señor Satanás. Y donde vemos que en uno de esos capítulos de esta serie, el capítulo decía Mr. Satan o el Señor Satan salva la tierra. Donde vemos que ya son cosas tremendas y graves. Vemos que cualquier niño que ve ese tipo de caricaturas, vemos que a ratito, ya empieza a golpear al primito, a la hermanita, al sobrino, y vemos que son cosas pues que ya están, ya no tan ocultas. Vemos esa caricatura de Pokémon que estando allá 700 niños en el mapón, les vienen ataques epilépticos a través de esa caricatura. A través de la iglesia vemos que la epilepsia es un demonio y esa caricatura después de que allá causó esa revuelta de que esos niños se posesionaron, les vinieron ataques epilépticos, mandan esa caricatura para acá, para México. Y el mismo caso que pasó allá fue el mismo caso que aconteció acá. Que muchos niños empezaron a tener actitudes extrañas y que incluso no nada más les preocupó a la iglesia cristiana, sino también la iglesia católica que salió en los periódicos que el párroco de Hidalgo había mandado a llamar a sus peligreses para quemar a los Pokémones. La palabra Pokémon significa poco, demonio o demonio de bolsillo. Donde vemos que todas las caricaturas tienen casi el mismo título, Digimon, demonios digitales. Pokémon, poco demonio, demonio de bolsillo. Donde vemos que ellos usan los personajes principales de cada serie para sus fines, para sus propósitos. Vemos que la palabra Pikachu, que es el personaje principal, vemos que significa Dios de la reencarnación cien veces más poderoso que Dios. Donde vemos la firma de Satanás en la cola que tiene el personaje, es una especie de rayo, es la S de Satanás. Donde vemos como también ya pues cada uno de esos personajes que se dan, podemos ver nosotros como en estos personajes que aquí se están dando, pues ya vemos aquí como dice Digimon, Digi es digital, Mon significa demonio. Pero vemos aquí como todos terminan en Mon y vemos como aquí cada uno de esos nombres que aquí se dan, son el nombre de demonios, son espíritus inmundos dentro del rango infernal que dan las sectas satánicas y que cada uno de estos sirve para la adivinación, para hacer brujería, con puros, maldiciones. Y vemos como muchos niños que están viendo ese tipo de caricaturas son niños que terminan atraídos, verdad, hacia lo que es las sectas. Yo hace tiempo atrás escuché el testimonio de un joven de 12 años, este joven decía que él estaba viendo Bob Esponja y de repente él empezó a hacer dibujos satánicos y él decía es que yo de repente yo salgo de esa serie y ya me voy a dormir después en la noche y yo siento algo que me dice que escribe y que empiece a dibujar y este joven empezaba a hacer dibujos satánicos porque Satanás había penetrado sus pensamientos. Vemos que hoy en día Satanás quiere destruir a la niñez a través de las caricaturas, quiere destruir a la juventud a través de la música, quiere destruir a las personas a través de la drogadicción. Como dice el apóstol Pablo, aumentaría la maldad y vemos que ya el hablar de ocultismo, como si no lo dice algo oculto, algo secreto, ya no, ya no es oculto. Hace tiempo atrás tendrá como dos años que salió el macerrado en el programa Tomora diciendo yo soy bruja negra, porque se le preguntó en ese programa. Vemos que tiempo más adelante sale en primer impacto diciendo yo soy esposa de Satanás. Y vemos que en la prensa salió Juan Gabriel diciendo yo soy satánico y qué. Porque ese señor pone un altar de velas atrás de él en sus conciertos, él se pone una gabardina, un zarape negro y vemos cómo está haciendo invocaciones. Donde a través de esa canción que fue hace mucho tiempo atrás ya traía mensajes en la canción querida, que fue incluso muy vetada en los medios de comunicación, tanto seculares como cristianos. Y vemos que esa canción querida, al reverso dice Satanás Belzebú, te ofrezco, te entrego mi país, te quiero seguir sirviendo. Eso es lo que dice atrás la canción. Y vemos que este señor cuando está cantando, abre o cierra el concierto, vemos que él hace que la gente participe para que todos consagren a México, a Satanás. Yo recuerdo que muchas ocasiones me tocó subirme al Cerro de La Estrella, al Cerro de Laguz y a muchos otros cerros para consagrar la Ciudad de México para Satanás. Yo hace unos años atrás, tendrá como un año y medio, yo pasaba por el metro San Lázaro, que es el transborde de lo que es San Lázaro, la ciudad azteca. Y yo me quedé sorprendido porque en plena estación del metro estaban haciendo una exposición del diablo, que estaba la estatua ahí. Todavía creo que sigue conservada esa estatua ahí. Y vemos cómo había también ahí abajo había dragones, había demonios y que esa exposición pues están exaltando a Satanás. Incluso aquí se ve el saludo que está haciendo, el saludo de la victoria. Y también vemos que tanto han crecido las sectas satánicas que ya se ponen afuera de las estaciones del metro a repartir publicidades espiritistas, de los mazones, de los rosacruces, porque mazones, bormones, rosacruces son miembros de sectas satánicas. Donde vemos que ya muchas personas pues ya públicamente han declarado ser satanistas y donde vemos también que muchos artistas están dentro de sectas. Donde vemos que muchos de ellos incluso hasta en la televisión se anuncia. Tenemos ahí a este Walter Mercado que siendo un productor, un actor caribeño, ahora se dedica a lo que es el ocultismo y el satanismo. Y vemos que todo esto de lo que es el satanismo lo apoya, lo protege la iglesia católica. No vemos que en sus publicidades que sacan, vemos que está atrás de la catedral. Vemos que la sede del ocultismo, del satanismo y el centro. Mucha gente tiene miedo a Cantemaco, Veracruz, porque dicen, ay, Cantemaco, Veracruz. Ahora sí que Cantemaco, Veracruz significa tierra de brujos. Pero donde se controla todo el ocultismo, todo el satanismo es desde la ciudad de Querétaro. Desde ahí se dan las órdenes a diferentes puntos de la República Mexicana. Más de 80 sectas satánicas yo conocí en lo que fue el puro Distrito Federal, no contando las que hay a nivel Estado de México, las que hay a nivel República Mexicana. Por eso aquí dice, velad y orad porque vuestro adversario, el diablo, está alrededor de vosotros queriéndonos devorar. Vemos como ya más de 15 programas dentro de la radio de esoterismo, de ocultismo. Vemos en la televisión que te voy a dar recetas del amor, que no te alcanza el dinero, yo te voy a dar recetas para que prosperes en tu dinero y que llama a la línea psíquica de fulanita de tal y que impura, cosa oculta ya. Donde tenemos que también, ¿verdad? El diablo es engañador. Donde tenemos que ahorita el programa del mundo infinito, conducido por Walter Mercado, está apoyando a las etnias, a la gente pobre, pues para que él no digan que es una persona mala, sino que digan, ay, es un hombre de Dios. No, no es muy bueno el señor Walter Mercado. Pero vemos que incluso él, cuando está en su programa, está haciendo, está hablando unas lenguas, incluso observaba yo que ya está, decía él, amén, así sea. Entonces vemos que después de esas invocaciones que él está haciendo, pues está haciendo cosas ahí, consagrando a la gente y la gente no se da cuenta de lo que está pasando. Vemos que en estas fechas, ¿verdad?, que se aproximan, pues tenemos que ayunar, tenemos que estar orando. El Señor, ¿verdad?, aquí el Señor Jesús dice que mayor es Jesucristo que está con nosotros, que esté en el mundo. Vemos que ya, ahora hoy en día, vemos que ya muchos cristianos, pues incluso están cayendo ya también en lo que es el sectarismo, en el ocultismo, pero no se están dando cuenta que están cayendo. Cuando yo hace mucho tiempo atrás estaba en el grado de sacerdote satánico, había canciones que se introdujeron dentro de lo que eran las iglesias católicas y cristianas. Una de ellas era, qué riqueza tan grande. Entonces esa canción en su primer fase decía, oh, qué riqueza tan grande son tus maravillas, Señor. La gente al escuchar esa canción decía, qué bonita canción a Dios, dice que qué grandes son las riquezas de Dios. Pero ahí lo que se estaba llevando a cabo era un juego de palabras, donde ahí la canción decía, qué riqueza tan grande son tus maravillas, Señor. Y todo era un juego de palabras. Como hoy en día, ya no hay necesidad de voltear el cárcel al resto, porque ya todo el mensaje ya viene al derecho. Ya toda la letra de muchas canciones, ya viene la letra al derecho, ya no hay necesidad de voltear el cárcel. Vemos que hace tiempo atrás se ve toda la canción de Alejandra Guzmán, la nueva producción, donde dice que hay un diablo en mí. Y la canción está diciendo claramente cuando yo no puedo dormir, dice siento algo, una sensación dentro de mí. Dice estoy a punto de estallar. Y después la canción dice, hay un diablo en mí que quiere salir. O sea que está confesando. Y dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca. Y vemos que esas canciones, en lugar de traerle a la gente un beneficio, le van a traer maldiciones, le van a traer desilusiones, le va a traer amargura, tristeza, soledad, todo ese tipo de canciones. La Biblia nos muestra aquí el Proverbios 25.20. Dice que canta canciones al corazón afligido. Es como quien quita la ropa en tiempo de frío, o el que sobre el jabón echa vinagre. Vemos que cuando estas personas cantan al desamor, vemos que ellos están desnudando a la gente. La gente va, se sienta ahí en una mesa y de repente si tuvo problemas con la mujer o tuvo problemas con su marido, vemos que se ponen a llorar y están entrando en una depresión. ¿Por qué ese tipo de canciones llevan a eso? Hace tiempo atrás escuchaba el testimonio de un joven que siendo cristiano, llegaron unas personas y le dijeron que bonito cantas. ¿Por qué no vas al mundo? ¿Por qué no vas y pruebas suerte, pruebas fama? Este joven hizo caso a esas personas, se va al mundo, se hace famoso en un grupo musical y de repente empiezan a grabar discos, a hacer programas de televisión y el disco sonando en la radio. Estos de este grupo tienen un accidente y este joven muere en ese accidente. Y su mamá, ¿verdad? Pues oraba por él y ayunaba por él y le hablan a la mamá y le dicen, su hijo acaba de fallecer, ¿qué hacemos? Le mandamos el cuerpo, acá lo enterramos. Dicen, pues mándenme. Muchos cristianos, pues incluso están cayendo ya también en lo que es el sectarismo, en el ocultismo, pero no se están dando cuenta que están cayendo. Cuando yo hace mucho tiempo atrás estaba en el grado de sacerdote satánico, había canciones que se introdujeron dentro de lo que eran las iglesias católicas y cristianas. Una de ellas era Qué riqueza tan grande. Donde esa canción en su primer fase decía, oh, qué riqueza tan grande son tus maravillas, Señor. La gente al escuchar esa canción decía, qué bonita canción a Dios dice que qué grandes son las riquezas de Dios. Pero ahí lo que se estaba llevando a cabo era un juego de palabras. Donde ahí la canción decía, qué riqueza tan grande son tus maravillas, Señor. Y todo era un juego de palabras. Como hoy en día, ya no hay necesidad de botear el cárcel al resto, que ya todo el mensaje ya viene al derecho. Ya toda la letra de muchas canciones ya viene la letra al derecho, ya no hay necesidad de botear el cárcel. Vemos que hace tiempo atrás se ve toda la canción de Alejandra Guzmán, la nueva producción donde dice que hay un diablo en mí. Y la canción está diciendo claramente cuando yo no puedo dormir, dice, siento algo, una sensación dentro de mí. Dice, estoy a punto de estallar. Y después la canción dice, hay un diablo en mí que quiere salir. O sea, que está confesando. Y dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca. Y vemos que esas canciones, en lugar de traerle a la gente un beneficio, le van a traer maldiciones, le van a traer desilusiones, le va a traer amargura, tristeza, soledad, todo ese tipo de canciones. La Biblia nos muestra aquí en Proverbs 25.20, dice que canta canciones al corazón afligido. Es como quien quita la ropa en tiempo del frío o el que sobre el jabón echa vinagre. Vemos que cuando estas personas cantan al desamor, vemos que ellos están desnudando a la gente. La gente va, se sienta ahí en una mesa y de repente sí tuvo problemas con la mujer o tuvo problemas con su marido. Vemos que se ponen a llorar y están entrando en una depresión porque ese tipo de canciones llevan a eso. Hace tiempo atrás yo escuchaba el testimonio de un joven que siendo cristiano, llegaron unas personas y le dijeron, es que bonito cantas. ¿Por qué no vas al mundo? ¿Por qué no vas y pruebas suerte, pruebas fama? Este joven hizo caso a esas personas, se va al mundo, se hace famoso en un grupo musical y de repente empiezan a grabar discos, a hacer problemas de televisión y el disco sonando en la radio. Estos de este grupo tienen un accidente y este joven muere en ese accidente. Y su mamá, ¿verdad? Pues oraba por él y ayunaba por él. Y le hablan a la mamá y dicen, su hijo acaba de fallecer. ¿Qué hacemos? Le mandamos el cuerpo, acá lo enterramos. Dice, pues mándenme el cuerpo. Entonces ella se puso a estar orando y pidiéndole a Jesús pues que tuviera compasión de su hijo. Y mientras este joven fue llevado allá al infierno y el Señor Jesús le empieza a mostrar que había gente ahí que decía, si tan solo yo le hubiera echado ganas al cristianismo no estaría yo aquí. Si tan solo yo hubiera hecho esto no estaría yo aquí. Y entonces ya se estaban lamentando ahí. Pero llegó el momento en que dice este joven que le enseña a él y le dice, mira, ¿ves a esa mujer que está allá? Y este joven dice que se sorprendió y dijo, sí, es la hora de entrar. Y de repente le dice, ¿ves a aquella persona que está allá? Dice, sí, es José Alfredo Jiménez. Y le enseñó a Javier Solís y a muchos otros artistas. Y el Señor Jesús le dijo, yo les di dones para que me cantaran, para que me alabaran. Y se fueron en pos de falsos dioses, cantándole a falsos dioses, cantándole a la creación, en vez de que me adoraran a mí. Dice, pero ahora tienen su pago. Entonces por eso dice aquí la vida, que nosotros ya como cristianos, dice, no tenemos ya que estar la luz con las tinieblas. Porque hay gente que siendo cristiana, todavía juega la iglesia y ya andan por allá. Pues voy a ir a que me lean las cartas. A veces siento que me adivinan que muy, muy brujo, a veces siento que me adivinan que soy cristiano. Y ahí la vida dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 13, versículo 18. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a ser según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Pero vemos que incluso yo he llegado con cristianos. Dice, no, hermano, ¿y usted de qué holóscopo es? Yo soy del Espíritu Santo. Pero aquí muchos todavía en el cristianismo todavía creen en su holóscopo. Y aquí la línea de la segunda carta de Reyes, capítulo 23, 5, dice, no consultarás a la reina del cielo, ni al sol, ni a las estrellas, ni a los signos del zodiac. Entonces vemos que esas son prácticas ocultistas. Vemos que eso es una trampa, un engaño de Satanás. Gentes que leen el horóscopo son gentes que todo el tiempo viven en una inseguridad. Gentes que ven películas de terror son gentes que todo el tiempo viven con miedo. Esas gentes que ven películas de terror al ratito ya tienen pesadillas y sienten que hay choque y le están persiguiendo a ellos. Cuando aquí, verdad, por eso dice la Biblia, ocúpate de la doctrina, decía el apóstol Pablo en la lectura. Entonces tenemos que escudriñar. Mucha gente ignora quién es Jesucristo, mucha gente no recibe un milagro porque ignoran quién es Jesucristo. Aquí la Biblia por eso nos dice a través del apóstol San Juan 5, 39, escudriñad las escrituras porque en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesucristo. Muchos juegos de azar también son consagrados por las sectas. El dominó, la crinola, el serpiente de las escaleras, el juego de dados, palillos chinos, el juego de la ocra y muchos otros juegos como el ajedrez. Son juegos que vienen consagrados por las sectas y que la gente, pues ahí es donde viene. Pero hay diferentes símbolos de la lotería como es la corona, la serpiente, la muerte, el sol, la luna, el gallo, la muerte. Son símbolos del calendario satánico. Y tenemos que dentro de lo que es la lotería son unas tablitas que te dan, son 12 tableros. Tú puedes ir sumando cada cuadrito del tablero y al final te va a dar 666, hay un número cerrado, no te va a dar más ni te va a dar menos, te va a dar exactamente 666 sumando los cuadritos de la lotería. Vemos que también serpientes y escaleras, vemos que la serpiente es satanás. Y vemos que en esas serpientes y escaleras hay mensajes ocultos ahí. También podemos observar que dentro de lo que es la tabla de Ouija, vemos que la gente piensa que es un juego inofensivo cuando la escritura nos muestra y nos dice no mezclarse con el satanismo y que dice Pesos 4.7, no dejes lugar al diablo. Que muchos cristianos en muchas ocasiones le dan entrada a través de esos juegos a Satanás. Porque vemos que también se ha hecho una polémica por eso de la Coca-Cola, que oye hermano, pero si lloro por la Coca-Cola, Dios la bendice. Y hasta muchos tienen el honor de decir como cristianos, ese refresco oficial del cristiano. Yo a través de la Biblia, yo puedo observar que Dios santifica, incluso puede ir hasta a santificar el veneno, pero la sangre, Él no la va a santificar, no puede santificar el sangre. No puede santificar la sangre. Entonces, ahorita más agarrito les voy a enseñar algo que traigo por ahí. Vemos que la palabra Ouija, la gente ignora el significado, la Ouija significa lo siguiente. La O significa poder espiritual a través de los instrumentos que se usan dentro de una secta, que son las diferentes dagas, los diferentes utensilios que hay ahí adentro. La O significa la alabanza y la maldición dentro de aquellas sectas. La I significa poder y debilidad. La J significa riqueza y pobreza. La A significa abducias, demonio que toma la forma de un unicornio y que controla 100 demonios a su servicio. Ahora vemos que todos los juegos que les he mencionado, vemos que el lado tiene seis caras. Vemos que la pirinola tiene seis caras. Vemos que el dominó tiene seis caras. Y podemos ir viendo cómo la Biblia nos dice en Apocalipsis 13, 18, aquí hay sabiduría. El que tenga entendimiento cuenta el número de la bestia, entonces el número de hombre, y su número es 666. Y donde vemos que el ajedrez tiene seis piezas también. El ajedrez dentro de lo que se juega es un juego y es una guerra. Entonces ahí ellos lo toman como cristianos contra satanistas, ¿no? Entonces vemos que cada una de esas piecitas dentro de lo que es las sectas tienen un significado. El peón, que es una piecita chiquita, significa miembros de sectas satánicas que son enviados a las congregaciones. Vemos que también existe otra que es la torre. La torre significa iglesia católica que protege a las sectas satánicas. Yo siempre me he preguntado y siempre le he dicho a la gente, ¿qué no te has hecho la pregunta? ¿Por qué? Forzosamente los sacerdotes se visten con túnica negra, con túnica púrpura, con túnica blanca, con túnica roja, que son símbolos y colores que dentro de las sectas aquellas personas usan con otros significados. Tenemos el alfil que es la representación del papado. La gente cuando viene este señor a México, la gente ni cuenta se da en la vestimenta, porque no le gusta a la gente ser observadora, sino ser santo padre. Y entonces la gente no observa, pero en esa vestimenta que este señor trae, pueden observar que hay muchos símbolos de la masonería. Y hay un gorro que él tiene, un gorro así hacia arriba, donde él tiene en esta parte de aquí y en esta parte de acá, tiene dos dragones. Donde vemos que la Biblia nos muestra que el dragón es Satanás. Y son cosas que ahí se están ocultando. Vemos también la reina que significa sectas satánicas. El rey significa Satanás y el caballo significa que surgirán dos demonios, dos jinetes que pelearán contra Jesucristo en la segunda venida. Pero vemos a través de la Biblia que Satanás ha sido herido, el dragón ha sido herido en la cabeza, le queda poco tiempo y está dando sus últimos colazos y quiere de un momento a otro destruir a la gente, a esta tierra. Vemos también que muchos políticos pues están dentro de sectas. Donde vemos también que hace tiempo atrás muchas declaraciones salieron en el periódico y había una declaración por ahí que hay personas dentro de sectas. Yo veía un reportaje en un periódico que decía, le ofreció mucho a la iglesia católica, pero hay que averiguar qué le ofreció a las sectas satánicas. Si nosotros nos remontamos a la historia, podemos observar que muchos políticos ya traen una historia. Vemos que había un político que era gerente de Coca-Cola y vemos que hace tiempo atrás, antes de que este señor empezara ahí en su campaña, estaba en su campaña, fue Irma Serrano y le dijo, tienes nuestro apoyo. Y también esta persona es protegida por un ejército que se llama el Ejército Blanco. El Ejército Blanco son sacerdotes jesuitas que en el día son sacerdotes, pero en la noche son guerrilleros. Donde también tenemos que mucha gente del medio artístico es involucrada dentro de las sectas. Cuando yo hice una gira en Estad Veracruz por dos años, cuando yo regreso de esa gira, yo me encuentro con la gran sorpresa de que este amigo, un amigo mío llamado Enrique, que se drogaba conmigo, que yo lo buscaba para drogarme, para alcoholizarme, le hablan de Jesucristo y él se convierte en cristianismo. Él viene y me dice, sabes que Cristo te ama, sabes que Dios murió por ti. Y dije, creo que este muchacho ya se volvió loco, ya anda hablando incoherencias. Cada que él venía a hablarme de Dios, yo siempre lo rechazaba. Yo le decía, mira, eso de leer la Biblia, eso de meterse en la iglesia es para gente que le gusta perder el tiempo, es gente grande, gente que no tiene nada que hacer. Yo tengo una profesión, yo tengo un futuro por delante. Cada que él venía a hablarme de Dios, yo siempre lo rechazaba. Y aparece entonces, yo contaba con 35 demonios en mi persona, que eran 13 guardianes protectores, dos potestades que se me iban en Brasil, espíritu de Biblia, y muchos otros que eran un total de 35 demonios en mi persona. Y aparece entonces, yo podía mover objetos que solamente con la fuerza se pueden mover de un lado a otro, y yo podía en viajes astrales irme desde el distrito a Puebla y de Puebla a otro lado, a darle las instrucciones a otras personas. Podía hacer esos viajes astrales. Porque ya aparece entonces, eran esos pactos fuertes que yo tenía con Satanás. Y ya aparece entonces, empezaba yo a practicar el vampirismo, y no porque iban a crecer con ellos o iban a crecer alas, sino porque empezaba yo a beberme la sangre de animales y de personas. Y yo mandaba a gente a involucrarse a las iglesias para que esas fueran destruidas, porque yo no soportaba el cristianismo. Así en eventos que se hacían al aire libre, yo iba y empezaba a echar maldiciones y cosas para que esos eventos salieran mal. Y vemos, ¿verdad? A través de la Biblia que dice la Escritura que Dios guarda su cuerpo. Entonces llega el momento en que al estar ya pactado yo con Satanás, me dice, quiero que vayas y destruyes a Enrique. Yo agarré todos mis libros de magia y habidos y por haber. Yo dije, lo voy a trabajar con sanaciones, con conjuros, con maldiciones, con todo lo habido y por haber que yo sé hacer. Pero nada de lo que yo hice se realizó, porque Dios guardaba a su siervo, a su hijo. Yo dije, creo que estoy perdiendo mis poderes. Yo brinqué a otras áreas, que fue la santería, donde conozco a Celia Cruz, sacerdotisa santera. Y después empiezo a especializarme en lo que fue el vudú, donde conozco a Verónica Castro, sacerdotisa vudú. Y yo dije, ahora sí lo voy a destruir con fetiches, con muñequitos y con todo eso. Y vuelvo yo a intentar la segunda ocasión hacer el trabajo y no puedo hacer nada. Ya llegó el momento que dije, si no pude hacer nada, yo con la magia entonces voy a ir a destruirlo personalmente. Yo tenía la capacidad de controlar a la gente con la mente o de controlar a sus animales. Yo decía, ahorita voy a ir, lo voy a controlar. Cuando este muchacho, ¿verdad?, yo me dirijo hacia su casa, yo me encuentro con la gran sorpresa de que cuando yo llegué a su casa, yo dije, ahorita voy a esperar el momento oportuno y ahorita lo voy a destruir. Yo esperé el momento oportuno y llegó el momento en que él agarra y me dice que me pasara a su casa. Ya estuvimos platicando un ratito y yo dije, ahora es el momento en un descuido que el tuvo. Cuando yo me quise acercar a él, yo sentí una fuerza que me detuvo, que no me dejaba acercarme a él. Y yo al quererme acercar más y más llegó el momento en que a mí me empezó a doler la cabeza. Yo le dije, este joven, yo no sé a dónde te has ido a meter, pero yo veo a tu lado un ser espiritual que no me deja acercarme a ti y su magia es superior a la mía. Yo tuve que salir derrotado. Y yo empezaba a hacerme mil preguntas, ¿por qué no pude hacer nada? Y yo buscaba la respuesta en la iglesia satánica y la iglesia satánica me encontraba yo ahí que decía, por muy práctico que seas en el satanismo, nunca le practiques magia a un protestante, a un cristiano. Ahora sé por qué, porque Dios guarda a sus hijos. Yo empezaba a escuchar voces en las noches que me decían, quítate la vida, realmente no eres feliz, realmente no tienes lo que has querido. Cuando yo empezaba a escuchar las voces como si me dieran una orden, empezaba a combinar jarabes, pastillas para quererme suicidar. Pero no pasaba más de una intoxicación. Llega el momento en que yo dije, tiene razón, tengo muchos problemas, a nadie le importo, lo mejor es el suicidio. Yo salgo de mi casa en un mes de mayo del 88, he decidido a suicidarme, dije, ahorita me aviento algún crucero, me aviento a las vías del metro, pero yo tengo que terminar con mi vida, con mis problemas. Llega el momento en que el Señor Jesús me lleva directamente a casa de este amigo, cuando yo llegué yo le comenté cómo me encontraba desesperado, lo que intentaba hacer, que no sabía qué hacer, y él empieza a hablarle del amor de Jesucristo. Él me dijo, en ningún otro hay solución, en ningún otro hay salvación más que solamente Jesús. Me dijo, ¿quieres recibir al Cristo como tu salvador? Yo le dije que sí. Y en ese momento él me dijo, pero tienes que romper esas cadenas, esos pactos que hiciste con Satanás. Cuando yo le dije en ese momento que sí, él empezó a orar por mí, y yo en ese momento empecé a retar a Dios, empecé a gritarle ahí muchas cosas, muchas groserías, y le dije, Dios, si verdaderamente existes, así como dice él, baja y demuéstramelo, porque yo tengo poder, yo conozco a un Señor, pero él dice que tú eres Dios, que tú eres real, que tú existes, demuéstrame. Pues yo no hubiera dicho eso porque bajó el Espíritu Santo de Dios y me lo demostró. Yo sentí una fuerza en la cabeza que me bajó hasta el suelo, y yo me subo, me levanto, me enlojando, y dije, bueno, porque este muchacho quiere que me inquieta la fuerza, y yo no quiero. Y esa fuerza me vuelve a bajar hasta el suelo, y en esos momentos yo empiezo a hacer el arruido por el Espíritu Santo de Dios, y escucho una voz que me dice, clama a mí, yo te responderé. Te voy a enseñar cosas grandes, ocultas y maravillosas que tú no conoces. Cuando yo escuché la palabra oculta, yo dije, a lo mejor aquí hay algo oculto que mis maestros no me enseñaron. Eso oculto era la salvación que Dios tenía para mi vida, para mi alma. Yo en esos momentos empecé a decirle, Cristo Jesús, achúcame, no puedo más, quiero morirme, he fracasado en mi existir. Perdóname, Señor, por haberte ofendido, cansado estoy de todo aquí en este mundo. En esos momentos sentí una paz, un amor, una tranquilidad, que nunca antes había yo sentido ni a pesar del éxito, ni a pesar de haber estado rodeado de mucha gente. En esos momentos yo sentí esa paz, sentí el amor de Dios. Yo a partir de esos momentos empiezo a asistir a una iglesia cristiana que me ayudara, alcancé victoria y que puedo decir que ahora he alcanzado la victoria en Cristo Jesús. Y cuatro años, ocho meses, llevé en ese proceso hasta que el Señor Jesús me hizo libre de aquellos 35 demonios. Yo en ese tiempo tenía contratos con la empresa donde trabajaba, no podía salirme de trabajar, yo me fui a trabajar a Guadalajara, para ese entonces yo tenía a mi novia, planes de casamiento y esas personas con engaños. Le dicen a esta persona, a esta joven afluente de tal, le pasó un accidente. Estén al hospital, vente rápido porque a lo mejor tal vez ya ni lo alcances. Esta joven se fue hacia aquel hospital, ya la estaban esperando, a mí de la misma manera con engaños me traen. Y en ese momento yo cuando entré nuevamente por aquel lugar, por aquella secta, yo le dije, Dios mío, Jesús, ayúdame. Yo veía como toda la asamblea satánica estaba reunida y los sumos sacerdotes, los sacerdotes en la que larga la unión de brujas, todos estaban ahí reunidos. Yo escuché una voz de una persona de un sumo sacerdote que dijo, pues ya llegó la persona que faltaba, podemos iniciar el ritual. Yo en esos momentos empecé a avanzar hacia el frente, hacia adentro de aquel lugar y yo vi una persona que estaba totalmente encapuchada, la capucha roja hasta el cuello significa iniciación, pero ya con el gorro significa sacrificio. Entonces en esos momentos yo dije, va a haber un sacrificio. Cuando yo voy acercándome hacia el frente, ¿cuál sería mi sorpresa? Que yo veo que le quitan el gorro a aquella persona y era mi novio. Yo en esos momentos empecé ahí a golpear a todos, pero al final en el golpeado fui yo, me postran ahí de rodillas y empieza un sumo sacerdote a decir, bienaventurados los fuertes porque ellos poseerán la tierra, los débiles y cobardes aquí no entran. Y empiezan a violar, a torturar, a su ajara, a aquella joven. Lleva un momento en que el juicio mozazón dijo, aquí no se está jugando y eso va para todo, para que para la próxima la piensen. Agarró una daga y sin una misericordia la clave en el corazón de esta joven, la abren y le sacan el corazón, lo ponen en una charola y empiezan a vertir la sangre en un cálice, en una copa y empiezan ellos a hacer una blasemia de la palabra de Dios. Empiezan ellos a decir, comer porque esto es mi cuerpo, beber que esto es mi sangre que por muchos es derramada. Y empiezan ellos a decir, Padre nuestro que estás en el infierno. Y empiezan a hacer letanías y blasfemias hacia lo que era la palabra de Dios, hacia lo que era nuestro Señor Jesucristo. Ahí me dan una tremenda golpiza y estuve más de ocho meses en un hospital debatiéndome entre la vida y la muerte, al borde de la locura, al borde de la demencia. Yo, mis pasores estuvieron en todo momento ayunando, estuvieron intercediendo, estuvieron orando por la salvación de mi vida hasta que el Señor me dio la liberación completa de mi vida, de mi alma. Él me dijo en su palabra, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Yo conocí a Jesús y ese Jesús me hizo libre. Yo ahora he ido por muchos lados predicando la palabra de Dios. Me han venido luchas, me han venido pruebas. Ahora sí que con gente de ahí, de las mismas sectas, ¿verdad? Que ahora que estamos comentando todo esto y que estamos sacando muchas cosas a la luz, pues la gente ahora se pone así como furiosa. Y Dios nos ha verdad liberado de esas luchas, de esas pruebas. Yo he ido por muchos programas de la radio 1440, Radio Chapultepec, hemos estado en otros programas también. Y hace dos años atrás estuvimos en Hablemos Claro con Lolita de la Vega. Allí en ese programa comentamos parte de lo que era ese testimonio. Y estuvimos ahí compartiendo también muchísimas cosas, ¿verdad? De lo que se hacía en las sectas satánicas. Yo puedo decirte ahora que ahora Jesús, ¿verdad? Me lleva por muchos lados, que ahora solamente le sirvo a Él, que a mí me han ofrecido todavía por ahí trabajos. Pero yo déjame decirte que ahora estoy convencido de que dice la Biblia que sea amigo del mundo, sea amigo de Dios. Ya no tengo el dinero, ya no tengo el éxito que tenía antes, pero tengo lo más importante en mi vida que es mi salvación. Mucha gente me llegaba a preguntar, oye, ¿no extrañas la televisión? Y yo le decía, no, yo no extraño la televisión. Ya no extraño el canal de las estrellas, porque ahora me pasé a un canal mejor que es el canal del cielo, donde ahí miran, me están mirando las 24 horas del día, ahí sí me están checando. Y mucha gente empezó a preguntar, oye, ¿es cierto que ya no lees la mano? Es cierto, yo ahora leo la Biblia, la palabra de Dios. Otros me decían, es cierto que ya no lees las cartas. Yo ya no leo las cartas de muerte, sino las cartas de vida eterna. Y otros me decían, es cierto que ya no crees en el futuro. Es cierto, ahora te digo una realidad. Si no te arrepientes, te vas a ir al infierno, porque la única solución a tus pecados es Jesucristo. Ahora yo he oído por muchos lados. Déjame decirte que Dios nos ha permitido compartirle a gente que ha estado en el satanismo, a sacerdotes, a sacerdotisas, a salarquetos, a santeros, y que se han convertido al cristianismo. Le hemos compartido infinidad de artistas como la India María, a Zamorita César Costa, y a Ramón López Carrasco, que hace muchos años hacía al profesor Memelowski en Burbujas. Él falleció hace dos años, pero él se fue a salvo. Y ahora voy donde Jesucristo me lleva. Y que hemos tenido luchas de dar pruebas y que Dios nos ha sacado adelante. Yo me agarré de su palabra, porque Dios me dio siete frases de la palabra cuando yo abría la Biblia. Yo me vinieron luchas, me venían enfermedades a mi persona, me salían granitos, me venían dolencias al cuerpo, dolencias de huesos. Y en el momento yo tenía un año de cristiano y llegaban pensamientos a mi vida, tú sabes hacer lo mismo, regresa a haceros. Y yo en esos momentos sabía la palabra de Dios y Dios me decía, a mí es la venganza, yo daré el pago. Yo empezaba a abrir la Biblia y Dios me decía, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque yo soy tu Dios. Me dijo, Jehová sea vuestro temor, a Él sea vuestro miedo. Me dijo, por seis tribulaciones pasarás, pero en la séptima el mal no va a tocar tu morada. Me dijo, no temas a quien mate el cuerpo, sino a quien mate el alma, que soy yo. Me dijo, ve, habla, no temas, no cales, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad y nadie va a poner manos sobre ti. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Para ti no eres Cristo y al morir es ganancia. Yo ahora he ido por muchos lados. Y déjame decirte que Dios, hasta el día de hoy yo me agarré de esas promesas y Dios nos ha guardado. Yo ahora nada más me dedico de tiempo completo a estar llevando la palabra de Dios a través del testimonio, a través de conferencias que damos, a través de estudios que damos. Y déjame decirte que Dios, yo estoy muy alegre, estoy muy feliz y no tendría con qué pagarle, sino solamente a través de vivir a través, sirviéndole de un lugar hacia otro, ¿verdad? Dice la Biblia del Salmo 91.13, el Señor te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, te librará de los lujos de los satanistas. Yo me he encontrado con gente que a veces, ¿verdad?, ya tiene años de cristianos y no trabaja para Jesucristo. La Biblia aquí nos dice que Dios nos ha dado autoridad. Todos somos hijos de Dios y ni Gigi Ávila, ni Morricerulo, ningún predicador de renombre son más que tú o que yo, porque todos ante Dios, todos ante la presencia de ese Jesús, todos somos hijos de Dios. Así es que Dios nos da la misma autoridad a todos. Dios nos ha dado dones a todos, pero tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que velar, tenemos que trabajar para empezar a descubrir todos esos dones que Dios quiere para su pueblo. Señor, dice la Biblia del Salmo 91.6, no temeré mortandad que en medio del día destruya, que en muchas ocasiones hay que dicen, no, si le hago a aquel brujo de Dios, me va a hacer una brujería. Si tú vas con ese temor, déjame decirte que si no estás afirmado como verdaderamente cristiano, la brujería te puede llegar, pero si tú estás confiado en la palabra de Dios y te agarras de esas promesas que Dios da, los brujos te hacen los mandados, porque tú puedes ir a hablarle al satanista, al santero, al brujo y callarlo en el nombre de Jesús. Salmo 145.20, el Señor guarda a todos los que le aman. Dios nos guarda a todos. Salmo Isaías 54.15, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí, el que contra ti conspirare delante de ti, que hará. Cuántas ocasiones y conferencias que estamos dando, se infiltraba gente satánica, pero en esos momentos ellos van a hacer un mal, pero el Señor Jesús en esos momentos ahí los toma, porque es más grande la presencia de Dios. Dice la Biblia, es mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y vemos, ¿verdad?, que también Dios nos ha dado, ¿verdad?, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y vemos que todo lo que querramos saber, todo está escrito aquí en la palabra de Dios, pero en muchas ocasiones hay diferentes, ¿verdad?, gentes que ya siendo cristianos dicen, bueno, pues, o sea, es que hay música del mundo que es muy bonita y todo eso, pero sabemos que ya nosotros como cristianos, ninguna comunión tiene ya que haber entre las tinieblas y la luz, porque ya Dios, yo me he mostrado con muchos cristianos que incluso, ¿verdad?, se ponen a cantar las canciones esas de carnaval, la CDG y muchas otras canciones que vemos que ya son con mensajes más abiertos. La palabra carnaval significa carne a Satanás. Entonces, Celia Cruz es una sacerdotisa santera que antes de salir a cantar, ella está haciendo un rito santero en su camerino para ofrecer su público a Satanás. Y cuando ella está, todo aquel que piensa que la vida no tiene sentido, tiene que saber que la vida no es así, que en la vida no hay nadie solo. No hay que llorar porque la vida es carne a Satanás. Y donde vemos que ella hace muchos años sacó un disco llamado Homenaje a los Santos, donde ella canta canciones que viva Xangó, que maya, o batala, o shun, que son deidades, demonios de la santería. Bien que hace tiempo surgió mucho la polémica de la canción Acer Eje, de unas cantantes que de la noche a la mañana, pues, se hicieron famosas, nadie las conocía, de la noche a la mañana suben a la fama. Donde vemos que esa canción ya desde el título ahí está, Acer Eje, Acer Eje. Y donde vemos que muchas de esas frases que se están usando dentro de esa canción ya están en un lenguaje subliminal. Donde vemos que ahí están usando palabras que son santeras. Vemos donde dice la canción, ahí dice, mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina, viene Diego rumbeando. Pero vemos que Diego es Satanás, porque más abajo dice con la luna en sus pupilas. La luna es la representación de Satanás. Y donde tenemos que ya la palabra rumba es un baile. Y vemos que más abajo dice, viene con su traje agua marina. Y dice, este, donde más no cabe un alma, dice ahí se mete a darse caña, poseído por el ritmo ragatanga. Donde no cabe más un alma se está refiriendo al infierno. Y donde tenemos que dice, poseído una persona, cuando es poseída, es una persona que está siendo tomada por espíritus inmundos, con una rebendía. Y vemos que dice aquí, ragatanga. La palabra ragatanga es burla, blasemia. Después vemos ahí, y el DJ que le conoce toca el ritmo a las doce. El DJ aquí en México, DJ o DJ, es una persona en las tocadas que selecciona la música y los sonidos. Pero dentro de la santa y el DJ es un sumo sacerdote. Por eso dice, el sumo sacerdote que le conoce, toca el himno a las doce. Y vemos que un rito satánico empieza a las doce de la noche, a tres y media, cuatro de la mañana. Y después dice ahí para Diego, para Satanás, la canción más deseada, la canta, la baile y la goza. Y luego dice, hacer eje. Vemos, dice, hacer hereje. Y luego dice la palabra jebe, que significa piedra, alumbre, azufre. La palabra jeberé significa infierno. Eso es, mencionan ahí un nombre de un demonio que dice semi, uno uva. La palabra semi es un demonio. Y están diciendo semi, el número uno, semi, uno uva. Y luego vemos que dice el majabí. Majabí es una serpiente, color amarilla, con manchas pardas, que está en África, por allá. Y vemos que también dice andebugi, andewididipi. La palabra wididipi es un instrumento filoso, cortante, donde vemos que es una dana, un instrumento que se usa dentro de las sectas satánicas. Y después ahí sigue repitiendo, da la canción y luego dice, no es cosa de brujería, que se encuentre todos los días. Diego tiene chulería. Vemos que Satanás era un ser bello, un ser hermoso, que un día pecó, ¿verdad?, con los pensamientos y con palabras, diciendo, un día seré semejante a Dios, voy a poner mi trono y seré igual aquel. Y vemos que fue desechado por eso, de la tierra. Yo al venirte a compartir todo esto, no he venido a meterte miedo, ni he venido a decirte que todo es satánico, ¿verdad?, porque no voy a satanizar todas. Yo quisiera mostrarte unas transparencias, son algunas cosas que... Aquí tenemos fotografías del periódico La Prensa. Hace algunos años atrás se agarró una banda aquí en México llamada la banda de los narcos satánicos de Constanza. Donde aquí vemos en este reportaje, donde dice, acompañada del peinador Alfredo Palacios, la popular Irma Serrano se presentó ante la propiedad general de justicia. Hacer unas aclaraciones que los satánicos le estaban haciendo. Entonces vemos que, ¿por qué no le hicieron nada a la señora? Vemos que agentes de la política, medio artístico, judiciales y muchas gentes están involucrados dentro de sectas. Aquí tenemos una fotografía de una misa negra donde aquí, junto al sumo sacerdote, estamos viendo una cantante que de la noche a la mañana, la reina de los niños, y que ella, exactamente yo la estaba viendo ayer en un programa de... del nudo en la garganta, donde vemos que ella estaba haciendo unas declaraciones y ella misma dijo, yo, cuando subí en mi carrera artística, pegué con peligro en el elevador y un lobo en la ciudad, o así estaba comentando ella, y donde vemos que en declaraciones que el marido hizo a muchos programas de televisión, el marido decía a los medios de comunicación, pero que diga realmente a lo que se dedica. Y vemos que esta cantante, al cortar ese símbolo, que es la estrella de cinco picos, es el sello oficial de las sectas satánicas, lo vemos que ella en cada concierto, ella está consagrando niños a satanas. Ahí tenemos a Irma Serrano, haciendo un saludo de maldición hacia las sectas satánicas, y vemos que este saludo también lo está haciendo una personalidad aquí, que vemos como este saludo, ustedes lo pueden observar en cualquier periódico que salga en noticias de este señor, y siempre van a ver que él está haciendo ese saludo, ese saludo de maldición hacia la gente, hacia las personas. Vemos que él es un sumo sacerdote dentro de lo que es el satanismo, y vemos que yo escuchaba un testimonio de una persona que ahora es cristiana, y esta persona fue un guarda espaldas, un político, donde él, ¿verdad?, comenta en ese testimonio, en esa declaración, que Juan Pablo II dio la orden para que se matara a Luis Donaldo Colosio, que era el primer presidente cristiano en México. Aquí tenemos algunas otras de la casa de Irma Serrano, y aquí tenemos que ella dice, para mí no significa nada tener un Lucifer, porque el diablo está en todas partes, yo misma puedo ser el diablo, dice ella. Y vemos aquí, ¿verdad?, diferentes figuras del diablo, diferentes demonios que hay por ahí, y vemos que ella misma se mandó a pintar un cuadro con una pata de cabra y otra pata de gallo y de cuernos y cola, y ella dice que es la esposa de Satanás. Donde tenemos que hace dos años a Luis en Tóngola, y donde le hicieron una pregunta por ahí, que estaba casalla con el presidente, ese, Ordaz de la Matanza del 68, y donde le preguntaban a ella que si acaso ella había dado esa orden para que hubiera esa gente sido sacrificada. Donde vemos, ¿verdad?, que ella ha hecho infinidad de declaraciones en muchas revistas. Aquí tenemos un reportaje de la revista Mundo Sorteo, donde dice la mensajera de la hermandad blanca, y ahí tenemos a la reina de los niños, que es la canción Peligro en el Evador, como ya les comentaba, dice, soy la reina de la iglesia, soy la bestia. Ahí tenemos una revista llamada Lo Extraño, y dice, actores y cantantes, habla, yo practico la magia blanca. Ahí tenemos a Verónica Castro, sacerdotisa vudú, y aquí tenemos a Lucía Méndez, sacerdotisa satánica, donde ella hace tiempo atrás, en conexión con un sacerdote satánico, con Ernesto Alonso, ella protagonizó el retorno de Diana Salazar, una telenovela, reencarnando a una bruja, donde la canción que se usó ahí, que era Alma en penas, la canción decía, es un alma en penas que va arrastrando cadenas que condena, al reverso, esa era una canción que decía, Satanás, dame, dame, satanismo. Ahí tenemos, dice, un babalado, o sacerdote de la sandería y su collera de la nación. Ahí tenemos una fotografía de un sacerdote satánico, que es Ernesto Alonso, productor de muchas telenovelas, y que estaba en proyectos de sacar el maleficio 2, y que eso salió en una revista llamada Casos Reales, que ya son declaraciones públicas para que la gente se dé cuenta en realidad quiénes son. Ahí tenemos a Mira Cerrera, que era una periodista, era periodista de Nota Roja, podemos que ahora ya cambió de la Nota Roja al esoterismo, y ahora la vemos en programas de televisión, echando las cartas, diciéndole a la gente, viniendo del corte, yo te voy a dar unas buenas recetas. Ama de casa, no te cansa el dinero, te enseño a echar las cartas. No vemos que son engaños de gente, de servidores de Satanás, para atraer, para jalar a la gente al satanismo. Aquí tenemos, dice, la mano bendita, donde vemos que de bendita no tiene nada, porque es un programa totalmente santero, donde aquí tenemos a Cristina Sarandegui, y acá tenemos a Luis Suárez, que ya salió en muchos programas, y tenemos que son personas que practican la santería. Donde vemos que hace tiempo atrás, en este programa de ella, salió a revisar precisamente la canción Juan Bello es el Señor, una canción que no es cristiana, porque la autora de ese canto se levantó en ese programa y dijo, yo soy sacerdotisa satánica, y ese canto yo se lo propuse a Luis Suárez, el grupo mayor del catemaco gratis. Aquí vemos que dice que es el grupo presidencial, y aquí vemos que es, los que no han ido a consultar es Miguel de la Madre Dultá, Carlos Salinas de Votar, Ernesto Cedillo Ponce de León, y muchos otros políticos. No vemos que estas declaraciones están totalmente públicas, a la luz de la gente. Entendemos que ya no hay nada oculto, ya no hay nada secreto, sino que vemos que ya son declaraciones que hay día a día. Los famosos, a Tito Huespe, lo han ido a consultar, lo han ido a visitar, y les ha dado predicciones para su fama. Ahí tenemos, de verdad, que diferentes personajes como Vicente Fernández, que lo fue a visitar para que le ayudara en el caso de su hijo cuando fue raptado. Ahí tenemos a Alejandra Guzmán, a Araceli Arámula, Marihuana Ocantilas cuando vivía, a Verónica Castro, a Araceli Arámula, Francisco Gatorno, Lolita Ayala, entre muchos otros con monedas, lo que van a ir a consultar, a visitar, para eso van a la fama. Y muchas de esas canciones que se ven tan inofensivas, traen mucho satanismo, mucho ocultismo, por eso la iglesia dice que no hay como agarrarse fuertemente al Señor Jesús y ya no escuchar música del mundo que no nos va a hacer nada bueno. Ahí tenemos un reportaje, donde vemos que en este reportaje dice, el primero de marzo de 1999, se presentó Duke Young por dueño de la empresa Procter & Gamble para el programa del Shop de Sally. Entonces vemos que ahí en el Shop de Sally, él va y hace unos comentarios donde él dice que el 90% de sus productos, de su empresa, sus ganancias, se va para las sectas satánicas, apoyo a los satanistas. Donde vemos que la periodista le dice que si no tiene miedo de sufrir un boicot, una caída en las ventas, al hacer esa declaración en plena televisión, a lo que la periodista, a lo que el dueño de la empresa dice que no, tiene miedo. Y dice aquí, dice, no hay los suficientes cristianos para que logren detener esto. Entonces vemos que más abajo dan una lista de todos los productos que son de Procter & Gamble, que es el San Pedro Barrio, el Ariel, tenemos ahí el papel carminilirio, jabón Ariel Rápido Salgo, el jabón para baños sexy, camayos, shampoo, gel and shoulders, frituras Pringles, el pecto brismol, el filvaporru, el clerasil, pañales, pampes y lux, lo océano, lo folé, pasta dental, crex, tenemos las ollas de Brina Stormwix, el jugo sal y del lime, y tenemos ahí el suavizante down, son algunos de los productos, de los productos que Procter & Gamble está sacando a la venda. Ahí tenemos que ver... Gracias.